Que ocurre el pánico, el caos, el orden biológico Apocalipsis sistemático, matemático El momento llegó y ya no aguanto más Intimado el experimento y de su hambre moral Hablaban del nuevo orden mundial Y hoy es el orden del día Pero nadie dice nada Hay miedo al hambre a correr a su presa Atrapados estamos hoy, de pieza a cabeza Porque son muchos más, nada nos puede parar Porque son muchos más, nada nos puede parar Total indignación, maltrata mi razón Ellos desigualdad, yo justicia, mi misión País de corrupción, donde matan a los pobres Sobrevivimos, arrodillados, no ocuparles Su mera copia, no tiene ni identidad propia Estamos mal, estamos en la hipnobia Pero ganas de un día mejor Desde el mismo fango nace una bella flor Porque somos muchos más, nada nos puede parar Porque somos muchos más, nada nos puede parar Los otros siguen buscando un cambio Porque la lucha continúa Siempre buscan tener más de lo que deben Corruptos, solidarcas son los que el mundo mueven Exploran los derechos, los cerdos que reprimen Podrán encerrar los cuerpos, no lo que te mueve El pueblo ya no teme y lo que tenga que pasar Saldremos a las calles dente Y domitos adscritos sin nada que perder Estamos organizados, buscando vencer Amor será nuestra contienda 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 Gracias por ver el video.